Y ya venía de un suceso anterior, que en el Deportivo Cali, un rayo mata a dos compañeros. Cuando sucedió el momento, estaba brindando. Así estaba en ese momento cuando estábamos desarrollando la práctica y se viene un rayo y mata a Germán el Carepa Gaviria. Y deja muy grave a Giovanni Córdoba, que posterior a los tres días muere. No fue un momento fácil. Y más, nosotros en esa temporada con el Deportivo Cali íbamos encabezando la tabla. Y a partir de ahí, psicológicamente, nos caímos y ya estábamos en lo último del torneo. Salimos, no nos fue bien en el cuadrangular. Entramos en un momento, en un bache muy tremendo, ni nos bañábamos bien. Entrábamos a la ducha e inmediatamente nos salíamos porque pensábamos que ya venía el rayo, ¿cierto? No fue fácil de asimilar, no fue fácil de asimilar ese momento. Pasó ya esa temporada y bueno, ya pensando en lo que venía. Eso era lo único que nos quedaba a nosotros. Eso era lo único que nos quedaba a nosotros.